Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hoy nos encontramos con un gran campeón, él es Rommel Pacheco, nuestro aclavadista. Hola, Rommel, ¿cómo es? Bienvenido a Deporte Infinito. Y en esta tu casa, que es la Fuerza de Aclavadas del Cineco, que siempre te ha visto triunfar. Sí, contento de estar aquí en el campeonato. Oye, ¿cómo te fue? Cuéntale a mi gente de Deporte Infinito, ¿cómo te sientes? Bien, en una buena competencia, clasifico para la Copa del Mundo, que es el importante, el objetivo. Y bueno, sigo preparándome para el día de mañana, la paración para el saldo. Muy bien, la verdad te deseamos mucha suerte, sabemos que andas un poco atareado, pero muchas gracias, te invitamos a que nos traigas esa medalla a México, a tu gente, ¿sí? Y a mi gente de Deporte Infinito. Claro que sí, con mucho gusto. Yo sé que vas con todo el pago y te deseamos lo mejor en esta nueva competencia y en lo que se venga. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Rommel. Un saludo a todos.